El corredor más bien 690 y Zaharri Y entra el corredor de Antioquia Ahora se mete La es de número 11 con el primer frente En un 15 años experto A ver como hace bien el grupo Cuando pasa el W2 Se trata de Carlos Javier Zuluaga C.J. Bikes Entrando para la segunda posición El número 682 Es para el corredor del Valle Sebastián Velázquez Cae la caída Uno de Antioquia Cae la microchoa Allá se lucha el 685 también del Valle El corredor Camilo María El que viene con el 407 El Juan Pablo Gonzalo de Puntinamarca